Muy buenas a todos, seguimos aquí en Fortuny y es que vamos a ver porque vamos a ver lo visto Como estamos en invierno he decidido que como la agricultura no tiene mucho que hacer Le vamos a dar caña sobre todas las investigaciones Que coja cristales que investigue, que coja cristales que investigue lo que nos dure el invierno Con los otros voy a seguir cogiendo materiales y ampliando las casas Así que no me enrollo más y vamos a ellos A ver, Stefano, crack Eh, ay, como si no hubiese un mañana, ¿vale? ¿Tú qué dices Gisela? Que no tienes co... a ver Gisela Dar órdenes, construir Dos manzanas, uno de madera, dos de patata, patata asada Venga, hazme una patata asada Con dos de patata y uno de madera A ver qué tal, a ver qué tal cocinas Eh, Gisela No, eh, el depósito de comida cocinada está lleno ¿Seguro? ¿Y dónde está el depósito de comida cocinada? Este es el de comida cruda A ver, espérate Almacén Depósito de comida cruda A ver Un barril, ahora de sanación temporal Nunca se ha visto un barril como este O sea que no hace nada Y el depósito de comida tal cual Dice que está lleno Depósito de comida cruda Sin más Pero ¿dónde está el depósito de comida no cruda? Para comida hoguera Vale, 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 vale Esto no se puede agotir aquí, a la verdad Una casa que esté terminada Pues como esta es la que más hueco tiene ahora Ahí estamos Vale, Gisela Eh, tú has ido por el algodón Pues Adam, te ha tocado No puedes cocinar ¿Por qué? Sí, sí, puedes cocinar Vale, pues ya está construido el otro Perfecto Vale, entonces A ver Cocíname eso Eh, Adam me coge cristales ¿Cuántos cristales tienes, Adam? 14 Coge uno más Que te vas a ir a investigar Vas a coger cristales e investigar Coge cristales e investigar Me coge uno más, rápido Vamos, hombre Un cristalillo más Porque depósito de cristales Eh Almacén ¿Para cuánto tengo ahora mismo? Para 15 Si construyo otro almacén Aquí, por ejemplo Tendré para más, ¿no? Y podré conseguir más Y estar más tiempo investigando Vale, eh ¿Cómo se sabe el tipo de...? Ah, comida cocinada Ah, vale, vale Patatas asadas Bueno, ahí tenemos Vale Por ir trasteando y eso Y el invierno más vale Que no dure mucho más Porque me quedo sin comida, eh Ojito, eh Me quedan muchas patatas Pero... Pero, ojito Vale, estos se han hecho amigos Me parece perfecto A ver, vamos a hacer la mesa No tengo mucha madera tampoco Pero bueno Vamos a ello Eh, paredes Vamos a ampliarle Por este lado también Vale, vamos a hacer una buena casa Hasta aquí Y eso es Vamos a eliminar estas paredes Y... Esta pared Vale Entonces, ahora Esto Siempre me equivoco Se lo ponemos Está aquí, aquí La cama Está aquí, aquí Así Juntos pero no revueltos Esto A ver Creo que va a ir mejor así La cómoda Entre medias Esto de investigar Sigue aquí Y esto se lo ponemos ahí Y junto con una mesa Que ahora le pondremos Vale Pues esto ni tan mal Bien Por ejemplo Gisele ¿Qué quiere? Gisele quiere un estandarte Almacén No tengo madera Uf, es que estoy canino Canino de madera Eh Vale Gisele O sea Elizabeth Eh, te toca Hacer lo que puedas Con la maderita Vale, vamos a darle aquí Caña a esto Vale Entonces ¿Tú dónde estás Estefano? Creo que se va a comer Ahí un poquito No Estefano está Sopistán Gallina blanca Vale Vamos a pasar esto rápido Para que salga De día rápido Vamos a poner a Estefano A investigar Como un loco Bueno Primero que controlen Todo lo de Todo lo de la casa A ver A ver A ver Ahí Venga Hacerme todo lo de la casa Tranquilamente Vale Ahí está terminando Está la con la pared Elizabeth se va a coger madera Que es lo que tiene que hacer Ahora mismo La verdad Estefano construyendo Gisela también Vale Me parece perfecto Venga Que os quedan ahí menos Eso es Eso es Vale Perfecto Vale Ponemos en play Y Estefano A analizar el cristal Es lo que hay tío No puedes plantar No puedes hacer Nada en invierno Pues vas a analizar Cristales como si no hubiese Un mañana A ver Dísela Que te veo Como muy paradita Eh ¿Qué puedes hacer tú Mientras? Entonces tú te vas a ir De excursión Elizabeth está cortando Madera afuera Tú te puedes ir De excursión ¿Estos quiénes son? Uf Esto suena un montón ¿Eh? Oh Comercia Mátalo Habla Broma arriesgada Insulta Estos ¿Estos quiénes son? Los Tiki Goblin Uf Los Tiki Goblin Son los que estamos ¿No? Son con los que estamos Tiki Goblin Y Tiki Goblin Uh Había una zona De aquí De amistad Mostrar ubicación Contactar Contactar Vale Eh A ver Vamos a contactar Con ellos Nos van a dar Un descuento Al comercial Nos gustaría Ofrecerte un presente Exigimos un tributo De ti Nos vemos Más tarde Uh A ver Lo vas a preguntar Nos van a dar Un descuento Al comercial Te vendemos Como un buen amigo De nuestra gente O sea Te vemos como un buen amigo De nuestra gente Así que trataremos De darte 15% De descuento Muchísimas gracias Nos vemos más tarde Vale O sea que aquí podemos Gestionar un poquito Lo que viene a ser La cosa Los ¿Dónde está? No están aquí No Los triquiestos La tribu brava Bondad 20 Número de tributo Fue pagada 17 Máximo 30 Amistadera 13 11 La gente pequeña Pero ¿Y dónde están Los triquiestos? Atacará a la vista O sea que A ver Mostrar ubicación Vale Estos nos van a atacar Cuando nos vean Vale Vale Y por cierto Yo le quité a uno Equipo Que ponía a quitar equipo Y eso no sale De ningún lado Ojo Toma posesión De almacenes Equipo Vale Esta es la vestimenta Equipo civil Pa 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 Que son muchas cosas Aquí a tener En cuenta Que parece que no Pero Pero Ojito eh Echame un poco Pa atrás Que estoy así Como metido Pa adentro Vale Vamos a ver Necesitaría que viniese Más gente Vale Me estoy acordando Todavía de Aquel que vino Y no le cogimos A tiempo Pero en fin Es un poco lo que hay A ver Adán Tú le estás dando A esto ¿No? Venga Dale Dale caña ¿No? ¿No lo has aprendido Del todo? No Aún te queda Uf chaval Es que aún te queda Eh Gisela Tienes que irte A por comida O algo Pero claro Si uno salga Te van a ver Y van a ir a por ti Porque estos son Gran choza Tiki goblin Es que los Tiki goblin Aquí se supone Que son La gente pequeña ¿No? Contactar Exigimos un tributo De ti De verdad Plantas medicinales Manzana Eh broma No me voy más tarde Que son muchos Hay que tener Ojito cuidado con ellos Esto ¿Y dónde está el resto? No es que está ¿Dónde está el resto tío? Choza Tiki goblin Son todos Tiki goblin Pero Yo no sé si Les llamará todos Tiki goblin Pero cada uno A ver Si yo me vengo aquí Y pongo mostrar Vale O sea Estos son La gente pequeña Estos son estos Vale vale O sea que todos son Tiki goblin Vale Con estos estamos enemistados No Lo siguiente Vale Con estos Podemos comerciar Y estos es que están A tomar viento Con lo cual De hecho No sé si podrán pasar Por aquí Vale O sea que podemos comerciar Con los que están Aquí Pero para eso Tenemos que pasar Por estos Que son los que Estamos ahí Enfadados Con lo cual me van a atacar Pero bueno Ahí está la cuestión Vale Dicho esto ¿Qué hacemos con la vida? Vamos a contentar esto lo que pueda A ver A ver Gisela Tú querías Almacén Te lo puedo poner aquí Aquí Gisela Construye No sé ni que estabas haciendo Gisela Que no te he mandado a construir Venga Construyete eso Tomas propiedad Con lo cual Súper contenta A ver Adam Adam Que quieres llegar al nivel Uno Como minero Pues espérate Que a lo mejor Te puedo ayudar Optimista Buenas saludos A ver Tiene tres puntos Enemigo del invierno Se lo podemos remover Pero bueno Lo dejamos Curar enfermedad Estímulo de motivación Olvidar pensamientos negativos Salud máxima instantánea A ver Tienes Tres puntos ¿No? Aquí pone coste cero Le podemos hacer Aprendir rápido Que son cuatro Vale Son tres puntos los que tiene Asesino Le podemos poner Incansable No necesita muchas horas de sueño Con lo cual Vamos a añadirle esto Y confirmamos Y confirmamos Y ahora con un punto Un estímulo Por hacer algo En la vida Vale Ya está Tres minutos Ahí que va a estar A tope Adam Adam Di que sí Todo tuyo Por cierto Adam Fíjate No tiene suficiente experiencia Ya al nivel uno como minero Y como consigo yo que llegue esto al nivel uno como minero Lo explico Ah mira Ascender Pues ya está Ya eres nivel uno ¿Alguien más puede ascender en algo? No no Vale Entonces yo creo que ya Venga Esto Esto aquí Y esto allá Daño tal Y no sé cómo hacer que suban A minero de nivel dos Sinceramente Se puede picar mineral de hierro Ah bueno Se supone que ahora entonces ya sí No No Especialización Piedra, hierro y cristales Puede picar mineral de hierro Puede vestir ropas De maestro minero Pero no puede Está picando piedra ahora Bueno Dejaremos que siga subiendo experiencias Se supone que ya es de nivel uno Pero bueno La comida se acaba Lo sé Lo sé Y el invierno no O sea La comida se acaba Y el invierno no Lo tengo claro Pero bueno Ahí vamos lidiando Con lo que podamos ¿Y qué hago con vosotros ahora? Es que me tenéis todo loco Ahora mismo A ver Gisela Tú quieres una bandeja de comida ¿No? Venga Se le está quedando la casa Ya pequeña Lo vas a mirar por la ventana Pero Ahí tienes Gisela A construir ¿No quieres cosas? A construir Vale Eso por un lado Estefano sigue ahí Investigando como si no hubiese un mañana Vale Ok Ahora quieres una cómoda Es que te tengo que ampliar la casa ya Es que es exagerado Tío A ver Vale Ya ha desbloqueado lo otro Eso es Te quitamos esta pared Vale Has desbloqueado esa estería Y ahora puedes hacer objetos nuevos Vale Desastrería Ropa 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 Maniquí El gambesón Esa A ver que es A ver por aquí tenemos Suelos Puertas Ventanas Pilares No vamos aquí A ver La vida normal y corriente Nada La agricultura Nada Necesito algo que se pueda cultivar en invierno En invierno No se puede cultivar nada Trabajo Vale Desastrería 70 de madera y 40 de algodón Pues ahora Gisela El máximo de algodón ¿Cuánto es? 60 Pues sin que te vea nadie Cual oscura golondrina ¿Dónde estaba el algodón? Ay que no hay algodón ahora en invierno Menudo invierno crudo estoy pasando ¿no? Pues ahora Otra investigación Jardinería Para ver si podemos crear algún jardinero dentro de casa o lo que sea A analizar cristal Gisela te ha tocado Mientras se termina Le podemos poner suelos Este estaba puesto el suelo de paja Este Vale Aquí no tiene suelo puesto ninguno ¿no? Es todo Claro poner un suelo ahora me dolería Piedra Piedra tengo bastante Voy a poner un suelo de piedra esto Eso es Y otro a este Ahora que tenemos bastantes cosillas No tengo suficientes recursos Bueno ¡Dale caña ahí! ¡Venga! ¡Que viva ahí la rapidez y todo y esas cosas! ¡Venga! Ahí está Vale ¡Uf! Vamos a moverle todo esto Ahí Y eso que Es una pared que se me ha quedado ahí Paredes Quitar Eso es Ok Hace una esquinita y tal Pero bueno Está bien Vale Pues él ya recoge Para poder fabricar más piedra Mira que suelo más mono ¿eh? La comida se acaba Lo sé Nos queda 15 y el invierno no Madre mía Madre mía Hay que buscar comida como sea ¿Cómo lo hacemos? Tú estás cogiendo madera aquí fuera Y te van a arrear en el cogote Por aquí no hay Sé que había árboles Que lo vimos el otro día Con manzanas Pero claro Acuérdate de dónde está Es el último día del invierno ¡Menos mal macho! El último día del invierno Porque estoy andando sin comida Ya puedes plantar como si no hubiese un mañana O sea como si no hubiese un mañana Sí, sí La comida se acaba Me ha quedado claro Bueno Gisela Tú investiga Dale caña Come Y mientras vamos a ir cumpliendo objetivos vuestros A ver Elizabeth quiere una mesa Le ponemos una mesa Una mesa Chiquitita eh No te vengas arriba Venga Ahí Vale Adam Estefano quiere lo de la comida Y un estandarte Venga Te vamos a poner aquí lo de la comida Y en almacén Ojo que ya tengo muchas más cosas Quieres un estandarte Tú estás muy tensa ¿no? Venga, pues a lo que quieras con la vida Estefano Formar propiedad Y conseguir Bueno, conseguir Pues eso Conseguir Conseguir Ya veremos Gloria Elizabeth Adam Vale, vamos a construir otro de estos aquí Eso es Vale Sí, sí La comida se acaba Ya lo sé Ya lo sé En cuanto acabe este día Es que me voy a quedar sin comida No hay pesca Sí, depresión Venga Todos, todos Ya se la ha pasado ¿Ves? Vengo Último día Están cansados ¿Esto qué es? Conseguir maniquí de entrenamiento en la colonia En la colonia O sea que si yo me vengo A militar Efectivamente Qué bueno soy Pero necesito algodón Que no tengo Porque no hay suficiente Vale, 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 vale Eso es lo del algodón Que lo puedo sacar fuera A modo de De guardar Incluso puedo hacer un almacén La comida se acaba Sí, lo sé, lo sé La investigación está a uno Ok Ya tengo paracetos Plantas y demás Vale, pues Ahora te toca a ti Gisela Se necesita Sí Quietos, quietos, quietos Calmaos Venga, mobiliario ahora Anda A investigar Déjate de hablar con Estefano Venga Entonces ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tú, Estefano Tomar la propiedad Ya está súper contentillo Con eso Vale, os he dado un montón de cosas ya ¿Vale? Tenemos todo muy gestionado Es el último día Y por fin es primavera Vale, calma, calma, calma Vale, pues ahora cada uno A lo suyo ¿Vale? Tú, Elizabeth Te estás yendo a Mordor Yo creo que ya puedes Talar estos de aquí Sin necesidad de irte afuera ¿Vale, Elizabeth? ¿Eh? ¿Vale? Ponle por aquí Talas estos Bien ¿Qué tenemos? Tenemos que conseguir Que Gisela Una vez que aprenda eso Se vaya a recolectar el algodón Si no está saliendo ya Sí Vale, pues Gisela Recolecta el algodón Tú a lo tuyo Adam Adam Sigue picando Estefano Planta como si no hubiese un mañana Hay que recopilar mucha comida Va a pasar el invierno Vale Ahora mismo están todos gestionados Y van a hacer todo lo suyo Como si no hubiese un mañana Perfecto Vale Lo tenemos Entonces Vamos a ir viendo poco a poco Que es lo que tenemos nuevo Porque claro Hemos quitado muchas cosas Vale Tenemos La sastrería Pero necesito 40 de algodón Vale Máximo 60 Que recoja algodón Y luego lo pondremos En lo militar Necesitamos Mira Vamos a poner esto aquí Por ejemplo Vale Y que siga recogiendo algodón Ya haremos lo otro En la iluminación Tres de madera Dos de algodón Vamos a poner la iluminación Dentro de las casas Que luego no es que ilumine mucho Pero bueno Porque si yo cojo a Gisela Por ejemplo Y hago así No da opción ¿No? Hacer nada con eso No Vale Vale Más cosas que tengamos aquí A ver En trabajo Tenemos esto En militar Esto Iluminación Nada En asientos Tenemos los mismos Las mesas Vale El almacén A ver El almacén Que tengo muchas cosas Un increíble Desanal de diseño Tal Pero que no tenemos nada más Luego aquí tenemos Los soportes para armaduras Pero no tenemos armaduras Con lo cual No nos merece la pena Ponerlo ahora mismo En decoración En decoración Tengo un montón de cosas ahora Pero claro Que me va a gastar Un montón de recursos ¿Esto qué es? ¿Una ventana? Jardinera Las flores son hermosas Vale Pero esto es Como una especie De ventana Con flores Que no me interesa Ahora mismo Esto, esto y esto Y alfombras Que no me interesa nada Vale Por aquí Tenemos Paredes Una valla Vale Fortificaciones Suelo Puertas Escaleras Y pilares Vale La cuestión es Para hacer Por ejemplo La parte superior Una casa Necesitaré poner Me imagino ¿Qué ha pasado? Famélica Bueno, ya tiene uno de comida Elizabeth Esta es famélica Vale Ya Aguanta un poco Para que esto crezca ¿Vale? Aguanta un poco Para que eso crezca Y le damos caña a tope ¿Vale? No te preocupes Aguanta un poquito Que ya está la comida Ya está la comida Elizabeth ¿Qué es lo que quieres? ¿Tener un estandarte Para ti también? Te pongo un estandarte De mientas Hombre, todo sea eso A ver, a ver Estandarte Venga Los dos juntos ¿Eh? Ahí Para que luego digas Y otro que tiene que ver comida Venga Construye Vete a construir esto Y toma A ver Desequipa la herramienta Hemos dicho Que las patatas Las patatas también son ¿No? A ver No es posible en primavera O sea que tiene que ser en verano Vale Bueno pues esperemos A recopilar mucha comida Porque es que si no Tienen un nombre ahora mismo Atroz ¿Y qué hago? ¿Hasta que consigan comer? ¿Se morirán de hambre? Que sí, que sí Que se mueren Como si no hubiese un mañana Espérate, espérate Ay, madre mía Que la palma Niño Pero como Oton Se ha lastimado Elizabeth Que ha muerto Elizabeth Pero ¿Dónde está Elizabeth? Elizabeth Ay, Dios Que ha muerto de hambre Esto sí que no me lo esperaba Loco ¿Y dónde hay comida? Ay, madre Que me quedo sin colonos Tú Aquí, aquí Hay que comida Pero claro Si paso por aquí Me van a atacar Lo mismo Hay que arriesgarse un poco ¿No? Uy, 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 uy Eh, eh Eh, eh Venir a por comida O sea Recolectar manzanas Como si no hubiese un mañana Pero, pero, pero Pero ya O sea Ya no puedo esperar A que esto termine O sea Que tengo que poner Muchas más plantas Mucho más huerto Porque si no Eh Ojito, eh Que les está bajando la vida Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Cómo le baja la vida, niño Vale, vale Correr hasta allí Rápido, por favor Uf Adam no llega Pasó por donde Elizabeth Le han pegado una patada Uf Que, que Ay, Dios mío Vale, estamos en crisis Estamos en crisis Uf Hemos perdido un colono ahí Como si no hubiese un mañana, niño Venga, rápido, rápido Y no os digo que os lo comáis De milagro Vale, son dos Adam ¿Dónde está Adam? Venga Recolectar Recolectar La comida se acaba No, no La comida ya se ha acabado A ver Adam Vente Y come comida cruda Vale, ya hay trece Vale Parar un momento Parar un momento Vale, quiero que todos Uf Adam Adam no llega, eh Vengáis a comer comida cruda Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay que salvarse Además ya tengo aquí para coger comida Perfecto Venga, venga, venga Venga, venga Vamos Vamos Salvaros Adam, por Dios Llega Pero por qué Pero por qué, Adam ¿Por qué estás en el suelo? Gisela tampoco llega Tengo un comerciante Comerciante Trae mi gente Que se me está muriendo Rápido A comer A comer Mira, qué pata La ha dado Adam No llega ¿Dónde está Gisela? Ay, Dios mío La crisis Gisela tampoco puede con su vida Pero No puede levantarse Ay, Dios mío ¿Y cómo lo hago? ¿Quién ha llegado? Y Estefano tampoco ha llegado Ay, Dios mío Que se me acaba aquí la serie Estefano come comida Que la hemos liado Loco Y Gisela se ha levantado Pero se ha quedado tumbada Estefano Eres Eres mis Estefano Cuento contigo Necesito que te levantes Estefano Por Dios Estefano Estamos contigo Eres Nuestra única oportunidad Por favor Un punto Eh Cuida la enfermedad Dos puntos Estímulo de motivación Venga, confirmar ¡Vamos, Estefano! ¡Vamos! Si eso que hay Sala ya Ay Bueno amigos Pues final de la partida Hasta que ha llegado Founders Pero 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 han muerto No hay más No hay más Han muerto Caput Han mochado Han cerrado la sesión Han cambiado de usuario Lo que tú quieras Pero que Han estirado la pata Han cerrado los ojos Y son capaces de levantarlos Han dicho hasta luego Lucas Y Lucas nunca volvió Te lo puedo decir De maneras diferentes Pero A cosas que ha llegado hasta aquí Bueno Bueno Se me crea un dilema Importante Comenzar de nuevo No comenzar de nuevo No sé Decirme algo Decirme algo Estoy Estoy muy apelado Lo bueno es que Ya sabemos jugar Ya sabemos cómo va Ya sabemos cómo va todo Con lo cual Podemos avanzar muchísimo mejor Mucho más rápido De ahí no nos quepa duda Y duda como no entraba Se fue Así que nada Ponedmelo por ahí ¿Qué queréis que haga? Si lo vuelvo a empezar Lo vuelvo a jugar No Si dejo Que amochen otros Pero esto ya Han cerrado la sesión Han reiniciado PC Y no han actualizado Ahí lo dejo Espero que os haya gustado Y Y no sé si habrá más Así que adiós Gracias por ver el video